Te entrego mi cuarto con el deseo en convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día y cada noche deseándote Somos chica que te puedo decir Aunque no me creas si me lo propongo lograré olvidarte Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Ha quedado en venas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que no son tan inútiles Las noches que te di Porque conozcas esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo duro Porque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero en lo que te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres A tu vida Y no te asombres No sabía Que aún sintieras el pena De seguir pensando en él Sin amar Sé que estás Confundida por los dos No te culpo No te culpo más Te pido Te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí Serás feliz con mi querer Y además Y además te juro No te pido hacer sufrir y temer No piensas que No piensas que con eso Voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo En el amor Tranquila que aquí estoy Yo Cuando tú piensas que soy Como aquel que Yo lo conocí en el cielo Sé que es el destino No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Lina de mi vida Donde llegamos La reventada La maquinaria Del estado anzual de Única Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llaves Tu puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás yo lo vivido Yo no quiero Precisar de ese cariño Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose con todos los demás Descártame Cada vez que pasa Si te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro, muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasa Si yo estoy con ella Tengo que ocultarme Para que no me vea Lo que tu me haces Como tu me quemas Lo que a veces A ella trabajo le cuesta Cada vez que pasa Cada vez Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver que pasa Y que sea los tres Cada vez Que pasa Cada vez Cada vez Que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver que pasa Cuando seamos tres Esto sigue Está sonando Esto sigue Está sonando La salsa Única X-Men Te siento Te quiero Te amo Te extraño Y no puedo borrar La imagen Que a gusto Renuncio Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que a vencer Otros labios Porque de los dudos Sigo enamorado Renuncio a tener Que a intentar Olvidarte Mientras más Lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós Me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Diseñador Granco Johnny Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir viviendo así Que debemos de dejarlo Todo aquí Es mejor que cojas Por tu lado Y yo Por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir pensando en ti Es preciso Que te arranque De raíz Este amor es imposible Y que jamás Puedo hacer Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerte Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más Que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir No es cantidad Es cantidad Única Dizle No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva Es niño No es preciso decir Que ando loco por mí Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Ya no puedo más Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Si tal vez descubres Que me has extrañado El niño Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Yo me Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche Sueñas que estoy A tu lado Que mis labios Nuevamente Te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar La realidad Cuenta conmigo Que yo también Extraño Tu cariño Y a veces He llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo piensa en ti Por favor vuelve a mí DJ DJ Ángel Ángel Eres Niño Niño Sin la noche Sueñas que estoy A tu lado Única El amor El amor tuyo Nunca fue un amor Para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Galopando orgullosa Un alma Inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentara Para que me tentaras Que yo me enamorara De ti Nunca fue un amor Tan niño Como el amor tuyo Nunca fue un amor Tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor Tan nuevo Tan puro Para mí Tu amor Es aire No viciado En mi existir Estoy de vuelta Como antes Cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca dos Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Única Donde llegamos La reventamos Te llevaste todo Todo de mí El niño Y nuestro mundo Quedó triste y así Reparece Aquí todo es gris Mi ausencia Se portó Mi vida feliz Y no Siento el aroma De tu piel De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Si ayer Caminaba de tu mano Hoy tan soledad Puedo sentir Bomque soledad Porque soledad Frío 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 Y nada más Frío Y nada más Música Scot housing Frío 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 Y nada más Frío Y nada más Música Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Porque el sol era frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más DJ Ángel, el niño, diseñador gráfico, Johnny May